Le cuento una noticia interesante, la Universidad de las Américas Puebla abrirá sus puertas para que los estudiantes de preparatoria conozcan el campus y se familiaricen con sus instalaciones que están en proceso de rescate de esa belleza que históricamente tuvo la UDLAP. Entre el 19 y el 22 de abril, pasando la Semana Santa, se llevará a cabo la semana preuniversitaria. En ella, los jóvenes vivirán la experiencia de ser estudiantes universitarios a través de diversas actividades académicas, deportivas y culturales. Los alumnos de prepa podrán hospedarse en los colegios residenciales. También van a conocer las inmediaciones San Andrés, San Pedro Ocho Lula. Esta actividad tiene una cuota de recuperación de mil pesos que incluye hospedaje y alimentos para conocer un poco más de la vida universitaria. Es una invitación para que nos visiten, para que se inscriban a todas nuestras actividades. Tenemos una serie de actividades preparadas para todos los gustos, que los estudiantes puedan experimentar, vivir esta experiencia UDLAP, conocer todos los espacios que tenemos para ellos y también todos los apoyos académicos que tenemos disponibles. Además, los días sábado 23 y 30 de abril, así como el 7 de mayo, los jóvenes podrán participar en ejercicios prácticos en los laboratorios y aulas de la Universidad de las Américas Puebla, acompañados por académicos de la institución. Finalmente, se va a llevar a cabo el viernes 22 de abril, el Friday Night Camp, para que los aspirantes vivan la experiencia de acampar en el campus de la UDLAP. Esta actividad tendrá una recuperación, un costo de recuperación de 500 pesos. Los estudiantes que deseen participar en estas actividades pueden inscribirse en las páginas www.udlap.mx-semanapreuniversitaria. Ahí la tienen en pantalla o bien marcando al 222-229-2112.